El SOMAD resguarda 1.700 animales de 180 especies aproximadamente. Parte de los cuidados que reciben es el monitoreo de su salud, donde el área clínica es primordial. Por lo que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, junto con la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del SOMAD, la habilitamos con equipo de última generación a través del proyecto de inversión denominado Proyecto de Bioseguridad. Recientemente se atendió a un puma. Fue tratado por un padecimiento viral del que ya se encuentra recuperado. Además, se le realizó un procedimiento de rutina que incluyó toma de muestra de sangre para realizar un estudio de química sanguínea y biometría hemática, toma de rayos X, ultrasonido y limpieza de piezas dentales. Con el equipo anterior que teníamos, teníamos que esperar de 8 a 10 minutos en lo que revelamos cada placa. En esto, en menos de un minuto ya tenemos la imagen y podemos avanzar más rápido en el proceso de la revisión del ejemplar. Le generamos menor estrés y tenemos más seguridad para él. Es importante destacar la labor constante de los trabajadores del SOMAD, quienes han mantenido el cuidado permanente de todas las especies. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Gobierno de Chiapas.